En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente alabamos y bendecimos y glorificamos su santo nombre. Y le damos gracias de ver su misericordia, su sublime gracia en cada uno de nosotros, al darnos el privilegio de estar en la casa del Señor, para darle gloria, honra y alabanza, y escuchar palabras de vida eterna. Es un privilegio, Señor, es una grande dicha, es una grande oportunidad que todos aquí disfrutamos, Señor. Por eso rogamos en tu santo nombre que nos ayudes, Señor, a sacarle provecho a cada oportunidad que tú nos estás dando, porque todavía hay misericordia en la tierra, Señor. Gracias, muchas gracias. Tome el dominio absoluto de este culto, tome la preeminencia, cada culto es un culto nuevo, cualquier cosa puede acontecer. Señor, gracias, el culto de esta mañana ya pasó, ahora es un culto nuevo. Señor, hay deseo en los corazones, sea usted propicio, porque usted obra como usted quiere, Señor. Señor, dale palabra a tu siervo, Dios, tu santa unción esté sobre él, y en el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra sea predicada con libertad, corra y sea glorificada, Señor, que corra como ríos de agua viva, y fluya en nuestros corazones, Señor. Bendice los cantos, sea tu santo espíritu sobre cada uno de ellos, en los músicos, que haya libertad para tocar los instrumentos, haya libertad para el sonido, para todo lo que vamos a hacer, y que este pueblo pueda sentir su presencia, tu santa y divina presencia en sus corazones. Que al abrir sus labios, Señor, sientan la dulzura de la alabanza, y entiendan y estén convencidos que lo hacen para tu gloria. Que le están cantando al Creador de los cielos y la tierra, que le están cantando al que por gracia nos salvó, que le están cantando al que oye su oración, que le están cantando al que suple sus necesidades, que le cantan al que sana todas sus dolencias. Oh, Señor, ese o es, Señor, le cantamos al único Dios verdadero, le cantamos a Usted, Señor, le damos gloria a Usted, Señor, que si estamos caminando y estamos respirando, es por gracia, por eso cantamos, Señor. Oh, gracias, Señor, no por habilidad humana, Dios, no por fuerza humana, Dios, es Tu gracias. Oh, santo, santo, Señor, quite esa pereza del diablo, Dios, que eso no nos impida reconocerle a Usted, Señor, reconocer que Usted es el todo y el todo, Señor, que estamos por gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Reciba gloria, honra y alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Podría levantar sus manos a Usted al cielo, podría abrir sus labios y reconocer al Señor y decirle gracias de verdad, Señor. Señor, por eso te canto, Señor, te canto a Ti, Señor, te alabo, Señor, que a pesar de mi debilidad, Señor, a pesar de mi defecto, Señor, yo te alabo, Señor, te doy la gloria, Señor. Aleluya. Hay muchas formas de cantarte una canción, Señor. Hay muchas formas de alabarte, Señor. En esta tarde, hermano, en esta tarde, sacúdase en los rutinarios, sacúdase en la flojera, la fatiga del calor, y ponga su mirada en el Señor, póngalo en Él, vea su vida en sus manos, que depende de Él. Aleluya. Bendito sea Tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Tu nombre. Gloria a Dios, Señor. Por eso canto esta alabanza para Ti, Señor. En adoración, Señor. Aleluya. Hay muchas formas de cantarte una canción. Hay muchas formas de alabarte, Señor. Por eso canto esta alabanza para Ti. En la adoración, Señor. 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 Oh, sí. Hay muchas formas de cantarte una canción. En la adoración, Señor. 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 down én mundo, Señor. editor Y eres tú, eres tú, eres tú el que me hace cantar. Cada día que pasa, mi alma te alaba y te anhelas, hace mal. Hay muchas formas de cantarte una canción. Hay muchas formas de alabarte, mi Señor. Por eso canto esta alabanza para mí, en adoración. Hay muchas formas de cantarte una canción. Hay muchas formas de alabarte, mi Señor. Por eso canto esta alabanza para mí, en adoración. Oh, sí, eres tú el que habitas en mi vida. Y eres tú, eres tú el que me hace cantar. Cada día que pasa, mi alma te alaba y te anhela más y más. Y eres tú, eres tú el que me hace cantar. Cada día que pasa, mi alma te alaba y te anhela más y más. Y eres tú, eres tú el que me hace cantar. Cada día que pasa, mi alma te alaba y te anhela más y más. Y eres tú el que me hace cantar. Y eres tú el que me hace cantar. Y eres tú el que me hace cantar. Y te anhela Que bueno, eres tú Señor Eres tú Eres tú el que me hace cantar Cada día que pasa Mi alma te alaba Y te anhela Y otra vez eres tú Señor Eres tú el que me hace cantar Cada día que pasa Mi alma te alaba Y te anhela Más y más Y eres tú el que me hace cantar Cada día que pasa Mi alma te alaba Y te anhela Más y más Aleluya Gloria al Señor Cada día que pasa Cada día que pasa Señor Cada día que pasa Señor Mi alma te alaba Señor Y te anhela Dios Se lo puede decir Se lo puede decir En esta tarde Señor Cada día que pasa Señor Cada día Señor Bendito es tu nombre Señor A ti sea toda gloria Dios A ti sea toda honra Toda la alabanza Señor En el nombre del Señor Jesucristo Digno de gloria eres tú Señor Digno de alabanza Señor Gracias Señor Gracias Señor Muchas gracias Señor A ti sea la gloria Señor Aleluya Gracias, gracias, gracias Gracias Señor Aleluya Amén hermano Está sonando la séptima trompeta Sigue sonando Está sonando y sigue sonando Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Está sonando la séptima trompeta Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel Si tú lo dudas no eres redimido Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice Está sonando la séptima trompeta Está sonando la séptima trompeta Pa' prepararnos como pueblo de Dios Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel Si tú lo dudas no eres redimido Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice Y yo lo espero con amor O si Él viene a levantar a su congregación O si Él viene a levantar a su congregación Viene Jesús que es glorioso y saber Viene Jesús que es glorioso y saber Pronto veremos a nuestro Rey venir Pronto veremos a nuestro Rey venir Y yo lo espero con amor O si Él viene a levantar a su congregación O si él viene, ha levantado a su... Está sonando, está sonando la séptima trompeta. Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel, si tú lo dudas no eres redimido. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Diga, ves, está sonando, está sonando la séptima trompeta. Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel, si tú lo dudas no eres redimido. Porque rechazas la voz del Salvador. El que de Dios oye la voz de Dios. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. El que de Dios oye la voz de Dios. Y yo lo espero con amor. O si él viene a levantar a su congregación. O si él viene a levantar a su congregación. Viene Jesús que es glorioso Isabel. Viene Jesús que es glorioso Isabel. Viene Jesús que es glorioso Isabel. Y yo lo espero con amor. Y yo lo espero con amor. En obediencia y oración. O si él viene a levantar a su congregación. O si él viene a levantar a su congregación. Viene Jesús, que es glorioso esta vez ¡Gloria a Dios! ¡Y Señor! Pronto veremos a nuestro Rey venir Pronto veremos a nuestro Rey venir Pronto veremos a nuestro Rey venir Y yo lo espero con amor Pronto veremos a nuestro Rey venir O si Él viene A levantar a su congregación O si Él viene A levantar a su congregación Viene Jesús, que es glorioso esta vez ¡Viene! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Pronto veremos a nuestro Rey venir Pronto veremos a nuestro Rey venir Y yo lo espero, y yo lo espero, aleluya, oh si Él viene a levantar a su congregación, a levantar a su congregación, viene Jesús. Viene, aleluya, viene, viene, aleluya, pronto veremos a nuestro Rey venir, pronto veremos, con Él en gloria nos vamos. Y yo lo espero, y yo lo espero, aleluya, oh si Él viene a levantar a su congregación, oh si Él viene a levantar a su congregación, oh si Él viene, oh si Él viene a levantar a su congregación, oh si Él viene a levantar a su congregación, oh si Él viene, oh si Él viene a levantar a su congregación, Oh, si Él viene a levantar a su congregación, oh, si Él viene, oh, si Él viene a levantar a su congregación, amén. ¿Dónde está esa congregación, hermano? ¿Dónde está esa congregación que en su cara demuestra que le está alabando a Dios, hermano, que no le importa nada, que disfruta de la alabanza del Señor, que se goza cantando, que se goza dando gloria a Dios, hermano. Y no lo puede ocultar, su rostro refleja la alegría que tiene y alabar a Dios, hermano. ¡Aleluya! A levantar a su congregación. ¿Dónde está esa congregación? Alaba entonces al Dios de la gloria y dele gracias al Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. ¿Podría usted levantar sus manos al cielo? ¿Podría usted cerrar sus ojos? ¿Podría usted abrir sus labios y adorar al Señor? ¿Podría adorar, hermana? ¿Podría decirle gracias? ¿Podría bendecir el nombre del Señor? ¿Podría bendecirle gracias? Por eso te canto, Señor. Por eso es que estoy aquí, Señor. Para cantarte, Señor. Para darte la alabanza. Yo no estoy mirando circunstancias, Señor. Solo sé que mi deber es alabarte. Alabarte, Señor. Es darte la gloria, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón. Padre, solo a ti te ofrezco Y me postro en tu presencia Y me postro en tu presencia Y me postro en tu presencia En adoración Y me postro en tu presencia Quiero recibir la gloria Y me postro en tu presencia Que a mí me en lainden Que a mí me puede. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 Y por aquí, más nadie. Bienvenido, pues, a la casa del Señor. Bueno, quería decirle que el hermano Roberto ya lo operaron, ya salió bien, gracias al Señor. ¡Gracias! Y el hermano Roberto, este, está recuperación y bueno, para que sigamos orando, ¿sabes? Pero bueno, gracias al Señor. ¡Gracias! Bien, tenemos reunión de iglesia el jueves. Jueves, sí. Jueves reunión de iglesia. Y el martes tenemos reunión de pastores nosotros. El miércoles tenemos culto aquí. Sí. Así que el miércoles no sabemos quién nos pueda visitar. Así que están invitados todos para el miércoles temprano. ¿Está bien, hermano? Así que Dios les bendiga. ¿Y otra cosa? ¿Otra cosita? ¿Otra cosita? Más nada, ¿verdad? Sí. Eh, la semana que... Esta semana que viene, si no la otra, entonces sí, estaremos a lo mejor yendo para Pedaza, Varina y Varinita, ¿sabes? Más o menos la otra. No sé, hermano Rubén. ¿Este está disponible? La otra. Ah. Esta. Ah, ya. Entonces habrá que buscar un vehículo para decir si estamos dispuestos para ir para allá. Está bien. Si hay un carro, bueno. El otro, el hermano Frank. ¿No está? Marte, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Ja, ja. La semana completa. Bueno, de todas maneras estamos... Vamos a ver cómo Dios nos ayuda. ¿Está bien, hermano? Sí. Este... Más nada, ¿verdad? Creo que hay más nada. Vamos a escuchar un cántico, pues. Amén. Vamos a escucharle más nada. La hermana Rebeca no está aquí. Está enferma. La hermana Orimal también está lesionada, ¿verdad? Sí. Bueno. Así es. Le agarraron tres puntos, hermano. Tres puntos, hermano. Tres puntos, hermano. Eso fue esta tarde. Bueno. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Bueno. Que cante dale, pues. Que más se la sepa. Ja, ja. Amén. Cante dale. Amén. Cante. Que Dios ponga en su corazón. Amén. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Mi fe no está firmada en lo que puedes hacer. Yo aprendí a adorar por lo que eres tú. De Él viene el sí y el amén, solo de Él y nadie más A Dios sea Él lo Mi fe no está firmada en lo que puedes hacer Yo aprendí a adorar por lo que eres Tú De Él viene el sí y el amén, solo de Él y nadie más A Dios sea Él lo Si Dios hace, Él es Dios Si no hace, Él es Dios Si la puerta se abre, Él es Dios O si se cierra, continúa siendo Dios Si hay dolor, Él es Dios Si curados son, Él es Dios Si todo está bien, Él es Dios Si no está bien, continúa siendo Dios No le adoro por lo que Él hace Yo le adoro por lo que Él es Mi confianza es que Él siempre será Dios No le adoro por lo que Él hace Yo le adoro por lo que Él es Mi confianza es que Él siempre será Dios Mi fe no está firmada en lo que puedes hacer Yo aprendí a adorar por lo que eres Tú De Él viene el sí y el amén, solo de Él y nadie más A Dios sea Él lo Si Dios hace, Él es Dios Si no hace, Él es Dios Si la puerta se abre, Él es Dios O si se cierra, continúa siendo Dios Si hay dolor, Él es Dios Si curados son, Él es Dios Si todo está bien, Él es Dios Si no está bien, continúa siendo Dios No le adoro por lo que Él hace Yo le adoro por lo que Él es Mi confianza es que Él siempre será Dios No le adoro por lo que Él hace Yo le adoro por lo que Él es Mi confianza es que Él siempre será Dios Si Dios hace, Él es Dios Si no hace, Él es Dios Si la puerta se abre, Él es Dios O si se cierra, continúa siendo Dios Si hay dolor, Él es Dios Si curados son, Él es Dios Si todo está bien, Él es Dios Si no está bien, continúa siendo Dios No le adoro por lo que Él hace Yo le adoro por lo que Él es Mi confianza es que Él siempre será Dios 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 Amén Dios le bendiga Gloria a Dios Amén Dios le bendiga hermano Amén El hermano Walter está aquí, no? Si está hermano Walter Está allá Amén Hermano Daniel Pacheco Amén Dios le bendiga hermano Alma Bueno entonces vamos a estar a pie después En el nombre del Señor VI Aleluya Nuevamente en Escritura Apocalipsis 10 Si Apocalipsis 10 del 1 adelante En el nombre del Señor VI Jesucristo. Y cuando lo tenga, diga amén. Aleluya. Amén, hermano. Amén. ¿Lo tiene? Diez uno dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho, no las escriba. El ángel que vio en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como lo anunció a su siervo, los profetas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia, Señor. En esta hora, Dios de la gloria, en tu mano nos encomendamos y que tu palabra corra, sea glorificada en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Aleluya, amén y amén. Le seguiré, tras sus pisadas me voy. Le seguiré, tras sus pisadas me voy. Grande es mi anhelo, quiero contemplar su rostro. Él me curó de heridas cuando moría. Era mi amigo, pero yo no lo sabía. Nadie en el mundo cuida tanto de mi ser. Llego a mi vida, como el padre con su hijo, cuando le agobian los males, mitigando su dolor. Y en su regazo, abrigo mi desconsuelo. Devolviéndome la vida, ese es el amor de Dios. ¿Cómo pagarle todo cuanto hizo por mí? Si pequé contra él, si tanto le ofendí. Y sin embargo, todo aquello olvidó. Como si nada fue, como si nada fue, así me recibió. ¿Cómo pagarle todo cuanto hizo por mí? Si pequé contra él, si pequé contra él, si pequé contra él, si tanto le ofendí. Y sin embargo, todo aquello olvidó. Como si nada fue, así me recibió. Como si nada fue, así me recibió. Como si nada fue, así me recibió. Le seguiré, tras sus pisadas me voy. Amén. 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 Dios le bendiga, hermano. a su debido tiempo. ¿Me explico? Sí, que Dios siempre da el mensaje a cada persona en el tiempo en que el pueblo lo requiere. En este momento estamos mirando las 70 semanas de Daniel y mezclándolo con este mensajero de esta última edad, porque este es el principio y el final de la dispensación gentil. Y la dispensación judaica, o sea, todo termina aquí. Amén, hermano. Entonces en verdad que mirando el tiempo del fin, aleluya, amén, ya en la escena apareció Malaquías 4.5, Apocalipsis 17, o sea que eso era el reloj marcando que el tiempo no sería más. Amén. Entonces tenía que aparecer el profeta Elías, o sea, el ministerio de Elías en el tiempo del fin, a través de un hombre con un don de profecía, siendo un profeta. Amén, hermano. Y entonces ese profeta tendría que traer un mensaje para la novia del tiempo del fin. Así que estamos aquí al frente de la novia del tiempo del fin, con el mensaje del tiempo del fin. Aleluya. No hay más mensaje. No hay más profeta. Sí, hermano. Entonces, vemos que ya todo se está terminando y los judíos, como el reloj de Dios, ya ellos ya están en su tierra, Israel está en su tierra, están esperando por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque hasta que no se ha quitado lo que impide, entonces el reloj de Dios, de los judíos, no puede correr la media, la mitad de la semana que queda. Aleluya. Amén. Entonces, tiene que haber un racto para que ese reloj comience a correr y la tierra le quedará solamente a la humanidad tres años y medio sobre la tierra. Es el tiempo en que Dios estará lidiando con los 144.000, con los dos profetas. Aleluya. Amén. Y Dios, entonces, habrá cerrado el ciclo de la iglesia gentil para ir a lidiar con los judíos. Aleluya. Así que los gentiles que se queden en esta tierra, las vígenes fatua como tal, ellas tendrán que dar su vida por el testimonio de Jesucristo, por no haber conseguido acepta en el tiempo que Dios lo estaba requiriendo. Amén. Ellas no se preocuparon. Fatua. La palabra fatua quiere decir una persona que no se preocupó. Amén. Que tuvo la oportunidad de obtener algo, pero no lo obtuvo. Entonces, eso es. Aleluya. Amén. Tuvo la oportunidad de recibir al Espíritu Santo, pero no se esforzó por obtenerlo. Y entonces, lo buscó, pero cuando lo buscó, era demasiado tarde. Se cumple Apocalipsis en Mateo 25. Aleluya. Amén, hermano. Son escrituras que son de la actualidad. Están a punto, aleluya, de acontecer. Ya unas ya han transcurrido, Malaquías 4, 5, ya unas quedaron como la historia, digámoslo así. Amén. Otras están en pleno desarrollo. Aleluya. Amén, hermano. Y otras están por acontecer. Aleluya. Amén. Entonces, que Dios nos ayude. Vemos aquí, entonces, ¿verdad? Que este profeta de esta última edad tenía el ministerio de Elías. Aleluya. Amén. Él también vino para revelar el misterio de los siete truenos. Amén, hermano. Dice amén. Aleluya. Para revelar el misterio de los siete truenos. Creo que está aquí, ¿verdad? Aleluya. Amén. En la página 339, en el párrafo 36, ahora este mensajero de Malaquías 4, aleluya, amén, y de Apocalipsis 17, hará dos cosas. Primero, amén, aleluya, primeros, según Malaquías 4, él convertirá el corazón de los hijos al corazón de los padres. Dice amén. Este mensaje viene para convertir el corazón de los hijos al corazón de los padres. El corazón de los hijos somos nosotros al corazón de los padres apostólicos. A la fe apostólica. Aleluya. Amén. Segundo, él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10. ¿Escuchó eso? El segundo lugar, este mensajero revelará el misterio de los siete truenos. ¿Quién lo va a revelar? Malaquías 4, 5. ¿Apareció o no apareció? Si apareció, quiere decir que los siete truenos ya son revelados. Y dice aquí, ¿lo cuáles son? Las revelaciones contenidas en los siete sellos. Eso es. Amén. Serán estos misterios, ¿verdad? Revelada divinamente a los que literalmente convertirá el corazón de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será. Aleluya. Entonces dice aquí en la página 340, con ayuda del Señor, tomando la escritura de Mateo 24, 24 al 26, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían si fuera posible aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si dijere, mirá, está en el desierto, no salgáis. Mirá, está en el aposento, no creáis. Amén. Dice aquí el profeta. Pero no lo crea usted. No, dice, no crea usted. Dice, él no es Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Es uno de los hermanos, un profeta, un mensajero, un siervo de Dios. Él no necesita, dice, no necesita ningún honor más grande del que recibió Juan cuando fue la voz quien clamó. Yo soy, pero, yo no soy, pero viene detrás de mí. Hablando de que muchos hombres hoy, profetas, amén, hermano, se hacen y se toman el lugar del Señor Jesucristo. Y quieren hacerse grandes. Aleluya. Amén. A un persona queriendo colocar al profeta en un lugar donde no va. Dice, no, yo no merezco eso. Él no tendrá tal honra sino la que le dio Juan. Así la misma que tuvo Juan. Cuando dijo, yo soy uno que clama. Amén. En el desierto. Aleluya. Amén. Dice, antes de concluir esta parte, dice que tiene que ver con el mensajero de la edad de la odisea, debo considerar seriamente estos dos pensamientos. En primer lugar, en esta edad, escuche esto. En primer lugar, esta edad tendrá solo, dice, un solo profeta mensajero. ¿Escuchó? Amén. Esta edad no tiene dos profetas. No, señor. Tiene un solo profeta mensajero. Escuche, en la única parte que aparecen dos profetas mayores en el tiempo, es en Apocalipsis once. Amén. Y eso es en la gran tribulación, hermano. Pero en todo el registro bíblico, nunca ha aparecido dos profetas mayores en el mismo tiempo. Dice, amén. Y esta edad, esta edad, tendrá solo un profeta mensajero. Así que aquí no cabe la doctrina del hermano José. O sea, lo que la gente dice que José es el profeta, no hay más profeta. No, hermano. Lo que Dios tenía que decirlo, lo dijo por medio del profeta William Branham. Amén. Lo dijo por el papá de José, pues. Sí, sí. Lo que Dios iba a decir, lo dijo por el papá de José. Aleluya. Amén. Y al hermano José le preguntaron una vez que si él tenía un mensaje y lo que dijo fue, si yo fuera y tuviera un mensaje, diría lo mismo que papá dijo. Listo. Y nosotros estamos diciéndolo que el papá de José dijo. Eso es todo. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Entonces, eso es. No hay dos profetas, no. O sea, hablando de edad. Hay profetas mayores y profetas menores. Un pastor es un profeta. Entienda eso. Pueden haber profetas menores de una palabra, una doctrina mayor. Y como Agabo, pues, ¿me dios? En el tiempo de Pablo, era un profeta menor, pero el profeta mayor era el apóstol San Pablo. Entonces, aquí, este es el mensaje que creemos nosotros, ¿oyó? Amén. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el papá de José. ¿Escuchó? Sí, porque hay doctrinas que dañan en el mensaje, hermano. Cuando las cosas se colocan mal, se colocan mal. ¿Cómo quedarse en su casa a escuchar la cinta? Eso era doctrina, eso no es. No, tenemos cita donde el papá de José dice que usted, que Dios nunca utilizó máquinas para predicar el evangelio. Dios usó fe hombres. Ni ángeles Dios utilizó, porque si no hubiese, el ángel hubiese predicado a Cornelio, pero mandó a buscar a Pedro, para que Pedro le pusiera la cinta. No, para que le predicar, hermano. Amén. Porque Dios ha escogido a los hombres para que prediquen el evangelio. Ni el sol, ni la luna, ni la estrella, ni los ángeles, ni las máquinas pueden predicar el evangelio. No están autorizados por Dios. Es los hombres que Dios puso con dones en la tierra, con los dones de pastores, con ese ministerio de pastor. Amén, hermano. Y evangelista, y profeta, y maestro, y todos los demás. Dicen amén. Pero hablando aquí, esto es lo que está diciendo el profeta. Esto está en la página 340, en el párrafo 141 del libro azul, de las edades de la iglesia. No lo digo yo, esto lo dice nuestro profeta, pues. ¿Cuánto lo que es? Amén. Listo. Y eso es lo que nosotros creemos, y ahí está fundamentada nuestra creencia. Esta edad tendrá solo un profeta mensajero. Apocalipsis 17. Y está refiriendo las escrituras. Es que no hay más escritura, hermano. Dígame, pues, una escritura más para colocar a alguien de profeta que no sea este profeta. No hay. No hay, hermano. Aleluya. Apocalipsis 17 dice cuando singular. ¿Escuchó? Entre paréntesis. Apocalipsis 17 cuando dice el ángel, el ángel, no los ángeles, el ángel singular. Comienzar es a tocar la tompeta. Amén, hermano. Amén. Tocar. No, nunca ha habido una edad que Dios haya mandado a su pueblo dos profetas mayores a la vez. Dice, él mandó a Enoch solo. Mandó a Noé solo. Mandó a Moisés. Amén. Y solo tenía la palabra. Aunque otros tenían profetas. Dice, otros profetizaron. Juan Bautista vino solo. En estos últimos días debe venir un profeta, no una profetiza. ¿Escucharon? Porque no hay gente aún de este mensaje ahora escuchando una profetiza. No es un profeta. No una profetiza. Aunque en esta edad, entre todos aquellos que pretenden exponer la palabra, el número de mujeres es mayor que el número de hombres. Porque esta es una edad, esta es la edad de la mujer, ¿oyó? En la palabra infalible dice que es un profeta revelando los misterios al pueblo en la última edad. Y convertirá el corazón de los hijos a los padres. Es un mensaje de un profeta. Aleluya. Amén. Un solo profeta. Un solo mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y dice aquí el 42. Hay aquellos que dicen que el pueblo de Dios se va a unir por medio de una revelación colectiva. Yo desafío esa declaración. Aleluya. Amén. Esa es una proposición atrevida, invalida, dice invalida, en vista al Apocalipsis 17. Yo no niego que habrán gente en esta última edad que profetice, que profeticerán. Amén. Y que sus ministerios puede ser aún y serán correctos. No niego que habrán profetas aún como el día de Pablo cuando hubo uno llamado Agabo. Un profeta que profetizó que había de haber un gran, que habría un hombre. Amén, hermano. Estoy de acuerdo que estas cosas son así. Pero hablando yo, según la evidencia infalible de la palabra, digo que no hay más que un solo profeta mensajero mayor. Quien revele los misterios contenidos en la palabra y quien a la vez tiene el ministerio para convertir el corazón de los hijos a los padres. O sea que si el pueblo del Señor necesita un profeta, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos, hermano. Malaquías 4, 5. Si este mensaje no lo convierte usted, nadie lo podrá convertir. Nada, hermano. Solamente este mensaje. Aleluya. Dice profeta, así dice el Señor. Permanece, dice, permanece por medio de la palabra, permanece por medio de la palabra, que no falla, permanecerá y será vindicada. Hay un profeta mensajero para esta edad, basándome únicamente en el comportamiento humano. Cualquier persona sabe que donde hay mucha gente, aún también hay opiniones divididas, tocante a un punto menores de una doctrina mayor. Entonces Dios no puede mandar dos o tres hombres porque se van a contradecir. Porque donde existen más de uno, dos o tres personas, donde hay multitud de personas, hay contradicciones. Entonces Dios tendría que escoger a un hombre, prepararlo para darle un mensaje. Así de sencillo, hermano. Dicen amén, hermano. Aleluya. Amén. Y usted puede ver que hay tantas contradicciones en este mensaje de mismos pastores de este mensaje, no se creen lo mismo. De la profeta, de la profecía mayor, del mensaje mayor, hay varias líneas corrientes de este mensaje. Y no debería haberla. No debería. ¿Por qué? Porque tenemos un profeta y no tenemos que interpretar. Digamos lo que él dijo. Y eso es todo, hermano. La denominación es todavía ellos porque ellos se meten y comienzan a estudiar la Biblia y comienzan a buscar y a interpretar, hermano. Y como usted puede no acuerda, si la iglesia son de mil miembros, una sola palabra, son mil pensamientos, ideas de una sola escritura. Cada uno la ve diferente y la interpreta. Y el apóstol Pablo dijo, amado, amén, que digamos y hablemos todo una misma cosa. Una misma cosa. Porque he sabido de vosotros que hay divisiones. Y unos dicen que son de Pablo, otros que son de Apolo, y otros que son de Cefa, y otros que son de Cristo. Cuatro diferentes opiniones, hermano. ¿Qué le parece? Amén. Cuatro diferentes opiniones y eran ideas. Y Pablo le estaba sacando de la mente a la gente. Amén, hermano. Y eso, ahora irán cuatro. Hoy, ¿cuántas habrán? Aleluya. Pero de la doctrina mayor. Amén. Entonces, dice aquí, cuando todo conocer, dice, aleluya. Amén. Amén. Aún también hay opiniones divididas, tocante al punto menores de la, de una doctrina mayor, en la cual, póngale volumen aquí a esto, hermano. Amén. Para que todo el mundo escuche. ¿Aló? Gloria a Dios. Amén. Ok, así, sí. Así está bueno. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¡Dale un aplauso al Señor! Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué bueno! ¡Amén! ¡Amén! Dice, aleluya. ¡Amén! Dice, aún también hay opiniones divididas, tocante al punto menores de una doctrina mayor. ¡Aleluya! La cual todos concuerdan, quien entonces tendrá el poder. Dice, ahora, ¿quién, entonces, quién tendrá el poder infalible? Dice, la cual, ¿quién tendrá el poder de infabilidad? ¡Amén! ¡Aleluya! Lo cual ha de ser restaurado en esta última edad. ¡Aleluya! ¡Amén! Porque esta última edad volverá a manifestar a la novia de la palabra pura. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! ¡Aleluya! Esta última edad manifestará a la novia de la palabra pura. ¡Amén! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Amén, hermano! ¡Aleluya! Entonces, esta novia, ¿quién la va a hacer? ¡La palabra! ¡Un mensaje! ¡Un mensaje! ¡Amén, hermano! que va a convertir a la novia, a la novia palabra, ¿quién lo va a hacer? Un mensaje, aleluya, no se preocupe que todo tiene su tiempo también, todo tiene su tiempo, no se preocupe, usted quédese tranquilito y manténgase ahí, está bien, todo tiene su tiempo, amén, aleluya, dicen amén hermano, aleluya, amén, entonces, bendito sea el nombre del Señor, eso indica que tendremos de nuevo la palabra como fue, como dice, como fue dada y entendida perfectamente en los días de Pablo, no hermano, ¿qué le parece? va a ser que al diablo no le gusta esto, no quiere que usted escuche esto hermano, si me explico hermano, porque esto le va a ayudar hermano, aleluya, entienda bien, amén, dice, vamos a hablar otra vez, ¿quién entonces tendrá el poder de la infabilidad, lo cual ha de ser restaurado en esta última edad? Porque en esta última edad volverá a manifestar la novia de la palabra pura, eso indica que tendremos de nuevo la palabra como fue dada, entendida perfectamente en los días de Pablo, aleluya, que el evangelio que usted y yo tenemos hoy, es el mismo que tenía Pablo hermano, bendito el nombre del Señor hermano, aleluya, amén, es el mismo con razón que preguntó, los de Pablo entraron, sí, los míos también entrarán, aleluya, amén, ¿por qué? porque tenemos lo mismo que Pablo tenía hermano, aleluya, y eso quiere decir que somos los efesianos de esta última edad, ¿sabe hermano? dicen amén, aleluya, porque Pablo predicó, perfección fue a los efesianos, y esa es la novia de esta última edad, aleluya, amén, bendito sea el nombre del Señor hermano, así que este mensaje, este mensaje nos está llevando a ser como los creyentes de Éfeso, sí, que tenían el mensaje de Pablo hermano, bendito sea el nombre del Señor, ¿cuánto es lo que es hermano? y por esa razón él preguntó, ¿los de Pablo entraron? sí, los míos también entrarán, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo, qué mensaje glorioso hermano, aleluya, amén hermano, el que Dios le dio a Pablo y le dio al mensajero Alfa y Omega, ¿cuántos lo creen? Alfa y Omega, aleluya, amén, entonces vemos que Dios en gracia, aleluya, amén hermano, tiene un mensaje igual que el que Dios le dio al apóstol San Pablo, en la primera edad, amén, y ¿qué hace ese mensaje? convertir a los creyentes, y por eso es que esta edad, por eso es que la primera edad, amén hermano, es tan tremenda, aleluya, amén hermano, y Pablo y usted ve a esos efesianos, como Dios en gracia, amén, para ellos la santidad no era un, ¿cómo dice el profeta? lo dice ahí, él tiene un, pronuncia algo ahí, que nosotros, amén hermano, la santidad en la novia es algo real, es algo real hermano, dicen amén, es algo real, aleluya, amén, y por eso los efesianos, ellos no, la santidad en medio de ellos, amén hermano, cualquiera que no la practique, ellos mismos, usted sabe que un efesiano le va a dar así a un cantante mundano, no, ese es otro mundano, esa es otra mundana, ¿sí me explico? esa es otra mundana, que una hermana se descarrea y se ponga un pantalón, y se ponga así, y se saque la foto en el Facebook, y ella misma exponga su pecado, y que venga una, y que hermana, y le diga, me gusta, o sea, me gusta como el diablo te destruyó, me encanta como el diablo te está destruyendo, eso más o menos es eso, o sea que, si se lee completo, es que esa persona que le dice me gusta, está a favor del diablo, y le agrada cuando el diablo destruye a una persona, ¿qué le parece hermano? no le da tristeza, le verán ganas de llorar, Dios tenga misericordia, Dios mío ayúdame, ten misericordia, ayúdale hermana, pero vea usted que es una cosa tan podrida y sucia, así es hermano, así es que se debe leer eso, eso es verdad, la gente ve que es insignificante, no es insignificante, no hermano, usted se va a leer así cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, o sea, a usted le gusta cuando el diablo acaba con un hermano, con una hermana, ¿a usted le gusta eso? pues usted está a favor del diablo, así es sencillo, a los efesianos, usted le va a dar me gusta, no hermano, no, no, pero hay efesianos, lamentablemente en este camino hay gente que no van a llegar al final, ellos, porque todo tendrá su final, esto tendrá su final, no vaya a creer, por última vez lo van a hacer, habrá siempre una última vez, todo se hace por última vez, por última vez alguien se va a fumar un cigarro, por última vez alguien se va a fumar una droga, por última vez alguien va a andar haciéndole daño a las mujeres, y las mujeres a los hombres, por última vez la gente va a hacer las cosas, siempre habrá una última vez, ¿entendió? siempre habrá una última vez, y Dios sabe cuándo será la última vez, amén hermano, entonces Dios es el que sabe todas las cosas, dicen amén, entonces este mensaje, gloria al Señor hermano, amén hermano, este es el mensaje igual, idéntico al del apóstol San Pablo, aleluya, ¿le gusta esa frase hermano? Aleluya, entonces qué bueno, miren se la voy a hablarle otra vez, ¿quién entonces tendrá el poder de la infabilidad? amén, lo cual ha de ser restaurado, en esta última edad, porque en esta última edad, volverá a manifestar, a la novia palabra para, eso indica, que tendremos de nuevo la palabra como fue, dada, entendida, perfectamente, en los días de Pablo, aleluya, le voy a decir, quién tendrá este poder, será un profeta, tan cabalmente vindicado, o aún más, vice más cabalmente vindicado, que cualquier otro profeta, en todas las edades, aleluya, y el profeta está vindicado hermano, por las escrituras, por las señales, vindicado por Dios, lo vindican todas las cosas, aleluya, pero hay otro profeta, que nadie lo vindica, no hay escritura, no hay nada que lo vindique hermano, bendito sea el nombre del Señor, y usted respalda algo, que nadie lo vindica, Dios tenga misericordia, debe ser que su nombre, no esté escrito en el libro de la vida, ¿sí? amén hermano, claro hermano, porque, tiene que ser vindicado, cabalmente, ¿quién lo va a identificar? el pueblo, aún más cabalmente vindicado, que cualquier otro profeta, en todas las edades, desde Enoch, hasta hoy, porque este hombre, de hecho, tendrá, el ministerio, escuche esto hermano, amén, este hombre tendrá el ministerio, dice, profético, de la piedra, de corona, y Dios le mostrará, él no necesitará, hablar por sí mismo, Dios, hablará por él, por medio, de la voz, de la señal, amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor hermano, dicen amén hermano, el ministerio, de la piedra, de corona, sí, aleluya, amén, pero no la idea, que cargan la gente por ahí, que andan coronados ya, que ya están allá, y andan, es camino al mundo hermano, ¿saben? sí, aleluya, amén hermano, bendito sea el nombre del Señor, en segundo, el segundo pensamiento, que debe ser, sellado sobre nuestro corazón, es que las siete edades, de la iglesia, empezaron con el espíritu, de anticristo, y como también, con el espíritu santo, quien debe ser, alabado, para siempre, Juan 1, del 4 al 1, dice, amado, no crees a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas, han salido, aleluya, lo ve usted, el espíritu de anticristo, identificado como el falso profeta, las edades empezaron, con falsos profetas, y así también terminarán, desde luego, habrán verdaderos, verdadero, falsos, habrá el verdadero, y falso profeta, el gran sentido, que el hombre, mencionado, en Apocalipsis 16, 13, pero no, ahora, antes de que se, se ha revelado, ha de aparecer, muchos, falsos, profetas, amén, hermano, aleluya, entonces, dice aquí, en Mateo 24, 23 al 26, entonces, si alguno, dijere, mira, está aquí al Cristo, no le creáis, dice profeta, estos falsos profetas, no son señalados, dice, en varias, otras escrituras, amén, así que, estamos en el tiempo, del fin, hermano, así que, habrán, muchos falsos profetas, pero habrá, un solo profeta, no hay más profetas, un solo mensaje, dicen amén, un solo mensaje, un solo profeta, y lo glorioso, de este profeta, es que trae, hermano, la restauración, del mensaje, de Pablo, aleluya, dicen amén, para que la iglesia, sea como en los tiempos, de Pablo, aleluya, tiene el poder, la eficacia, la infabilidad, de la palabra, solamente, este profeta, vindicado, bendito sea el nombre del Señor, y el apóstol San Pablo, fue el que dijo, no dejando de congregarse, como algunos, tienen por costumbre, amén, hermano, aleluya, y el mismo apóstol Pablo, dijo, obedece a vuestros pastores, hebreos, y ahí, el mismo apóstol Pablo, trae, Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, pero si quieren, lo vamos a leer, hebreos 13, 13, 13, 13, a 13, 7 y 8, amén, bendito sea el nombre del Señor, ¿cuántos creen en la doctrina de Pablo? amén, hermano, aleluya, y esto hay que hacerlo, porque, estamos batallando, con espíritu, amén, lo tienen, 7, 8 dice, acordado de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerá cuál haya sido el resultado, de su conducta, imita su fe, Jesucristo, el mismo ayer, hoy, y por los siglos, no dejan, dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas, y extrañas, porque buena, porque buena cosa, es afirmar el corazón, de, de gracia, no con, vianda, que nunca, dice, aprovecharon, a los que han, de, ocupado, de ella, tenemos un altar, el cual no, dice, el cual, tiene, no tiene, derecho de comer, los que sirven, al tabernáculo, porque, los cuerpos, de aquellos animales, cuya sangre, a causa del pecado, introducía, el santuario, por su, por el sumo sacerdote, son quemados, fuera, del campamento, por lo cual, también Jesús, para hacer, dice, testificar al pueblo, mediante su propia sangre, dice, padeció, fuera, de la puerta, salgamos pues, a él, fuera, del campamento, llevando, el vituperio, porque no tenemos aquí, ciudad, permanente, sino que buscamos, la porvenir, amén hermano, aleluya, entonces, Dios, este es el evangelio, del apóstol Pablo, que nos dice, que tengamos pastores, 17, 13 y 17, ajá, aquí está, obedece, a vuestros pastores, y sujetado, a ellos, escuchó, 13 y 17, obedece, a vuestros, pastores, y sujetado, a ellos, porque ellos, velan, por vuestra alma, como quien, ha de, de dar cuenta, para que, para que lo, haga con, alegría, y no, quejándose, porque esto, no, no es de provecho, amén, dice amén hermano, entonces, que dice la Biblia, que obedezcamos, a los pastores, ¿sí o no? Amén, y el pastor, una oveja sin pastor, no es oveja, y un pastor sin oveja, no es pastor, ¿sabe? Así que, el Señor nos ayude, este mensaje, tiene el poder, la infabilidad de la palabra, como el apóstol San Pablo, ¿está bien? Entonces, que el Señor, nos ayude, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y esperamos entonces, que usted pueda ver, que poder tiene, este mensaje, que no hay más mensajeros, no hay más edades, tenemos el mensaje, más poderoso, de todos los tiempos, más poderoso, si este mensaje, ya no le, le hace nada, a alguien, pues, déjeme decirle, que nadie lo podrá hacer, porque es este mensaje, quien puede convertir, literalmente, una persona, el corazón de los hijos, hacia los padres, ¿dicen amén, hermano? Aleluya, entonces, que el Señor, nos ayude, en esta hora, ¿está de acuerdo, hermano? ¿está contento? Sí, entonces, está claro, tenemos entonces, el final del tiempo, la dispensación, todo se ha terminado, aleluya, amén, y creemos, lo que Dios nos dijo, por medio de un profeta, este mensaje glorioso, debemos tener una iglesia, donde congregarnos, no a su casa, no, no, hermano, cualquier espíritu, escuche, que lo incite a irse de la iglesia, no es de Dios, ¿sabe? Amén, aleluya, porque no hay dos espíritus santos, y este mensajero nos enseñó, ¿sabe? y nos trajo a la palabra, aleluya, y nos dijo que este mensaje, es el mismo que predicó Pablo, y por eso le damos gracias al Señor, aleluya, y el profeta predicó un mensaje, y lo tituló, Efesios paralelo con Josué, imagínese usted, hermano, aleluya, amén, así que los efesianos, aleluya, amén, la iglesia de Cristo, es una iglesia efesiana, con ese carácter, y esa conducta, ¿está bien? ¿cuánto lo cree, hermano? Vamos a orar, ¿sabe? Vamos a orar por esto, usted va a orar ahorita, vamos a orar ahorita, y vamos a meterle oración a esto, ¿está bien, hermano? Sí, sí, vamos a meterle oración, porque el diablo es un falta de respeto, tiene que sujetarse de una o de otra manera, vamos a orar, póngase de pie después, vamos a orar, en el nombre del Señor, amén, vamos a orar, ¿ah? Sí, vamos a orar, y usted va a estar orando por eso, Señor, mira esto, ¿sabe? Mira esto, encárgate de esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿está bien, hermano? Listo, oremos pues, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracia en esta hora, Señor, Tú eres Dios, Señor Jesús, Tú eres el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos, Padre Santo, muchas gracias, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu novia, aquí está tu novia, que ha hecho un esfuerzo por estar aquí, y escuchar tu palabra, Señor, Padre, mira el diablo, Señor, lo sujetamos en el nombre de Jesucristo, Tú te encargas de todas las cosas, ponemos esto en tus manos, Señor, para tu gloria te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, reciba la gloria, reciba la honra, en el nombre de Jesucristo, Amén, Señor, Padre Santo, te damos gracias por todo, cuando vamos a salir de este lugar, nos encomendamos en tus manos, te pedimos que nos ayude, como parte del culto, bendiga la ofrenda, bendice los corazones liberales, les multiplique, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias, Amén, y Amén, un aplauso, Señor, hermano, Aleluya, dice Amén, y usted solamente lo que va a hacer es orar, y listo, listo, Amén, Aleluya, Amén, bueno, saludo a los hermanos que están a través del internet, saludo a todos los hermanos, Amén, el martes, culto de oración aquí, sí, Amén, el martes culto de oración, y el miércoles tenemos visita a lo mejor de algún pastor que nos visite, en la reunión de pastores, si no viene ninguno, pues el Espíritu Santo siempre estará en el culto, ¿cuántos lo creen hermano? Sí, y el jueves tenemos la reunión de iglesia, no se vaya a quedar, está bien, el jueves tenemos la reunión de iglesia, Amén, hermano, Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y entonces, esta semana estaremos aquí, y la semana que viene si conseguimos el carro para salir hacia Pedraza, Barina y Barinita, estaríamos saliendo como el día martes más o menos, con la ayuda del Señor, ¿sabe hermano? Amén, y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, Aleluya, Amén, y yo creo que ya, para el 15 de este mes, ¿qué traen la planta? para el 15 de este mes, van a traer, la planta, para entonces tener ya, el equipo, armar el equipo evangelístico, para salir nuevamente a la calle, ¿sabe hermano? con la ayuda del Señor Jesucristo, Aleluya, Amén, entonces, yo creo que para el mes que viene, Dios primeramente, estaríamos saliendo, afuera, a la calle, a ver donde Dios nos vaya a dirigir, a hacerlo, entonces, estaremos con la ayuda del Señor, ¿sí? Entonces, que el Señor les bendiga, ore por todo eso, y mantengan oración esto, ¿sabe hermano? En sus oraciones, Señor, acuérdate de esto, acuérdate de esto, tú eres Dios, no sé qué vas a hacer, pero haz algo, lo que tú sabes hacer, Señor, Amén, listo, ¿así? Amén, entonces, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿estamos listos hermanos? Nos vemos el, miércoles, el martes, en el culto, yo no, porque hoy estoy en la reunión de pastores, pero, ustedes están, todos están invitados al culto de oración, Amén, vamos a estar de pie después, en el nombre del Señor, aquí hay alguna, Gloria a Dios, peticiones de oración, oración por Juan Barreto, que su hija, que tuviera un accidente en moto, oración por Alejandro Araujo, por Sanidad, por Josúa Blanco, por Sanidad, oración por el esposo de la hermana Graciela, que va a ser intervenido mañana, oración por la hija de la hermana, de la hermana, de la hermana Gerson, en Barinitas, por Sanidad, oración por la hermana Rebeca Amaro, por Sanidad, y por Samir Peroza, por Sanidad, los saludos de transmisión, de parte de Mireia Navarro, de parte de Lady Godoy, de Xiomara Rodríguez, Graviela Rubiano, Morelari Mendy y Luis Artigas, oremos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, reciba toda gloria, honra y alabanza, una vez más elevamos una oración en tu santo nombre, para que usted, en su gracia y misericordia, extienda su mano sanadora sobre estas personas que están necesitadas, y tu virtud de sanador sea manifestado en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, recibe toda gloria, honra y alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención, que su vida en mi vida venga a morar, y sus obras pueda yo manifestar. Jesucristo es el nombre de mi Dios. Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención, que su vida en mi vida venga a morar, y sus obras pueda yo manifestar. Oh, Señor, llénanos de su amor y de su paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que desciendas, que desciendas hasta mi corazón, que sea un cristiano reino de mi Dios. Llénanos de su amor y de su paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que desciendas, que desciendas hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Y que sea un prisionero de Cristo. Y que sea un prisionero de Cristo. Oh, 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 oh. Y que sea un prisionero de Cristo. Gracias por ver el video